No tengo ni idea, ¿por qué no te venís a vivir a mi casa? A la casa de la tranquera. Hay un cuarto vacío. ¿Qué hablas? Tu marido está desconfiando que lo que le sucedió a él haya sido un suicidio. Julián. Julián, soy yo. ¡Por Dios, me diste de tu vaca, por Dios! ¿Dónde está? ¡Quita! ¡Me voy por la noche! Tranquila, tranquila. Tranquila, mi amor. Le di estas pastillas que le van a generar una crisis y se le va a acercar todo lo que vine sugiriendo hasta el momento. Que para ser feliz, tiene que estar a mi lado. Cuando yo regrese por ti. Pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, creo que me falta el aire. Ay, pará. No, tranquila. Escucha, calmate, calmate, calmate. No pasa nada, tranquila. No, realmente no puedo. Pero está todo bien, no te asustes, no pasa nada. No puedo respirar. Llámalo Gabriel, por favor. ¿Cómo vas a llamar a Gabriel? Te juro, por favor. Anita, confía en mí, estás conmigo, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Vení, pará, pará. ¿Qué pasó, viejo? Organicémonos. ¿Qué pasa? No, nada, nada. Se siente mal. ¿Ves cómo? Señorita. Se siente mal, se siente mal. Le bajó la presión. Ya no con Gabriel, por favor. Llévala, llévala con Gabriel, por favor. Llévala con Gabriel, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Ana, tranquila, por favor, Ana. Que no pasa nada. ¿Qué pasa esto? Esto va a ser bien. No, no quiero, no quiero ningún té. Tranquila, Peralta ya, ya reforzó la custodia. Este tipo no va a pisar nunca más en Tenerife. No, él quiere llevarme. Él me vino a buscar. Me vino a buscar acá, él me quiere llevar. Por eso yo dije que tenía que estar en el casco. Estamos todos preocupados. Mi amor, yo más que nadie. Soy yo, soy yo, tranquila. Ya estuve hablando con todos los oficiales que mandó Peralta. Hay gente de todas las jurisdicciones de la zona. Este tipo no va a volver. Yo no me voy a quedar tranquilo. No quiero que esté acá sola. No va a estar sola, no va a estar sola. Estoy yo. Pero por favor. De verdad, Antonio, confía. Peralta me encargó su custodia. Me voy a quedar yo acá. ¿Vos te vas a sentir segura pasando la noche acá? Yo no estoy segura en ningún lado. Pero, Cuca, ¿estás segura que vos escuchaste eso? Pero te digo que sí. Pedro le decía a Josefina que Agustín estaba dudando de si se había suicidado. Y te digo que como hablaban, parecía que ellos sabían algo más. Sí, entro. ¿Y? ¿Se sabe algo de la señorita Ana que esta vez se había descompensado? ¿Se descompensó? ¿Qué pasó? ¿Comía algo que le cayó mal? ¿Comer? ¿Algo en mal estado? Sí. A Rafa se lo comió. ¿Cómo está? Bueno. Tuvo una descompensación producto de una situación de estrés. Puede ser grave. ¿Pero una descompensación como las que tenía antes? Sí. Sí, sí. Vos sabés que Ana estuvo mal medicada con un tratamiento que no era adecuado para ella. Y eso no se soluciona de un día para otro. Bueno, pero a esta vez es diferente, me parece, ¿no? Lo que vamos a hacer es darle una medicación. No le hace falta ninguna medicación. Parece que es lo mejor para que descanse, para que se pueda relajar. Está bien. A ver, pero pará. ¿Cuándo pasaba eso antes? ¿La internaban? Sí, en este caso no va a hacer falta. No te preocupes por eso. ¿Seguro? Seguro, sí. Es una pena porque Ana estaba bien. Evidentemente alguna situación la desequilibró. ¿Se puede pasar a verla? Sí, claro, claro. A ver. Supongo que estás satisfecho. ¿De qué? Digo, está toda la vista, ¿no? ¿No me estás culpándome? A vos, ¿qué te parece? ¿Qué? Ana tenía un tratamiento que la llevó a estar mejor, a sentirse bien. Le llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo y vos venís y de un momento a otro tirás todo a la basura. Yo no le hice nada. Bueno. ¿Cómo está? No, está dormida. ¿Puedo hablar? Sí, evidentemente ya le hizo efecto la medicación. ¿Por qué no la dejamos dormir mejor? Ya está. Ya puse trabas en las puertas, en las ventanas. Ya está. ¿Para qué carajo me comprometo yo con Peralta a hacer estas cosas? Yo no soy el guardaespaldas de nadie. ¿A vos qué te pasa? No estoy pensando en algo que me dijo Cuca, que escuchó. Qué raro, Cuca, escuchando algo que no le corresponde, ¿no? ¿Vos le dijiste a Josefina que Agustín está dudando de haberse suicidado? Agustín está teniendo algunas dudas sobre lo que le pasó y consiguió una copia del expediente. Y me pidió ayuda. ¿Y por qué se lo fuiste a contar a Josefina? Porque es su mujer. ¿Qué te lo tendría que haber contado a vos? No. No, yo no dije eso. Yo estoy abocado a cuidar a tu amiga, amiga que me metiste en esta casa que es nuestra sin siquiera consultarme y vos me planteás esta ridiculeza. Pero si vos no querés cuidar de Julia, se lo hubieses dicho a Antonio. No, no, no. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la ridiculez que me estás planteando vos. Eso es lo que me molesta. No cuidar a tu amiguita. Yo no tengo la culpa De haberte visto tarde al pasar Lo de esta tarde fue hermoso, pero yo no quiero retroceder. ¿Retroceder? ¿Eh? ¿Por qué pensar que estar conmigo retroceder? ¿Por qué pensás eso? Que te hiciera soñar Para mí eras mi mundo, eras lo conocido. Me daba terror salir, pero ahora es otra cosa. Ahora puedo hacerlo y necesito hacerlo. Necesito conocer a otras personas. Yo te puedo decir lo que pienso. Para mí lo de hoy a la tarde fue amor. Fue amor de verdad y verdadero. Ahora, si vos realmente querés salir del mundo, como decís. Conocer a otras personas. Miráme cuando te... Conocer a otras personas y hacer lo que quieras, hacelo. Yo espero que no te arrepientas cuando te des cuenta. Porque a mí me pasó. Yo te lo digo por la experiencia. Y te vas a arrepentir mucho. Me enteré lo que pasó con Ana. ¿Necesitas algo? No. No, realmente no. Luciana. ¿Qué? Gracias por preocuparte. De nada. Por suerte no fue nada grave y Ana está mucho mejor. Igual, te juro que no entiendo tu sorpresa. ¿Por qué? Nada, porque Ana es... Es Ana. Sí, Ana es Ana. Que no entiendo. No, bueno. Quiero decir que... Que nada, que Anita es divina. Pero todas la conocemos, ¿no? Es como... Es un ser un tanto especial. Especial bien. Sensible. Sí. ¿No? Como que todo le afecta un poquito más de lo que nos afecta a todos. Bueno, sí, es sensible. Últimamente estaba mucho más fuerte. ¿Y por qué se puso así? ¿Se sabe? Sí. Gabriel me dio a entender que... Por culpa de Rafael. ¿De Rafael? Sí. ¿En qué tiene que ver él en todo esto? Porque dice que fue en el momento que Ana y Rafael estaban juntos. ¿Cómo que estaban? Que estaban juntos. ¿Qué? Que estaban juntos, Josefina. Juntos. No te lo puedo creer. Ana con Rafael estaban... Sorprende, ¿de verdad? Para mí era bastante obvio. Ay, no, pero yo ni me imaginaba. Ana siempre estuvo enamorada de Rafael. Y últimamente a Rafael también le pasaban cosas con Ana. Por eso le aconsejé que se jugara por ella. ¿Vos le aconsejaste a Rafael que se jugara por Ana? Claro. A ver, ¿vos estuviste incentivando a Rafael para que traicione a Luciana? ¿Y querías que Ana traicione a Gabriel? Eh, no, bueno... Sí, estabas incentivándolo para que le meta los cuernos, básicamente. No, 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 no. O sea, no lo pensé de esa manera. No, mejor no pensarlo porque si no, al menos un poquito de culpa te daría. Bueno, no sé si están así, Josefina. No están así. Bueno, andá y hablá con Gabriel y con Luciana a ver si no están así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Permiso. ¿Me llamaste? Sí, vení. Permiso. Mirá, tuve que... que volver a tomar la medicación. ¿Vos entendés lo que es esto para mí? No. Porque a mí no me importa si tenés que tomar pastillas o no para descansar. No, pero a mí sí. Gabriel dice que si me fijo en vos es porque... es porque no quiero crecer. Yo te juro que no lo entiendo. Disculpá que me río, no, todo me está mal, pero... ¿Cómo el amor que yo siento por vos te puede hacer esto? Es amor. No hace nada. Dice que en mi cabeza yo te tengo asociada a la otra Ana, la que vivía drogada, y yo no puedo volver a eso. Puedo, te juro. Ana, yo te amo. Yo también, pero no quiero estar mal. Perdóname si ayer te ilusiones, pero yo... yo quería estar con vos. Yo pensé que... que podía, pero te juro que no puedo. Mirá, hagamos una cosa, no estés mal, ¿sí? Antes de que estés mal, yo te juro que me corto una pierna. No... Lo último que quiero es lastimarte. ¿Sí? Yo no quiero que hagas nada, quiero que... que te alejes, que por lo menos... creo que es lo que necesito en este momento. Yo siempre... me voy a acordar de los momentos lindos que pasamos, ¿sabés? De los besos que me diste y que... y de las caricias. Los voy a guardar en mi corazón para siempre. Me voy. Señor, el desayuno estaba servido arriba, ¿necesita algo más? Sí. Necesito saber qué pasó el día que intenté suicidarme. No puedo más con esta incertidumbre. Ayúdame, Elena. Yo ya le dije todo lo que sabía. No, no la puedo ayudar. Vos me dijiste que ese día yo estaba dispuesto a separarme de Josefina y que te había propuesto irnos de Santa Elena y que vos me dijiste que no. Sí. Bien. ¿Qué pasó después? Después te disparaste. Pero no me hace bien hablar de eso, ¿no? No, Elena. Quiero saber por qué te propuse fugarnos juntos de Santa Elena. ¿Cómo lo supiste? ¿Los viste? ¿Te lo dijeron? Sí, vi. ¿Qué cosa? Marcial con Josefina. Las escuché hablando. Escuché cuando ella te amenazaba para que no me dijera nada. Ay, perdóname, Agustín. Yo... no sabía qué hacer. No sabía si tenía que decirte. Si no... Elena. No te estoy recriminando nada. Yo sé cómo sos. Te juro que yo hubiese preferido no ver lo que vi. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo podés estar? ¿A nadie le gusta que la engañe? Bueno, pero quizás, no sé, Josefina quería darte celos nada más y se le fue de las manos y... ¿Lo estás defendiendo? No. No, simplemente estoy tratando de encontrar una razón a lo que vi. No se hacía razón. Ella me pegó donde más me duele. Se metió con mi hermano. No sé. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Escúchame. No me mientas. Decime la verdad. Sos la única persona en la que confío. Necesito que me digas la verdad. Sí. Necesito que me digas la verdad, Elena. Sí. Mírame. Sí. Todos los ingredientes para hacer... Ah, perdón, no sabía que... No, no, está bien. ¿Eso es para la casa de la tranquera? Sí. Vamos, vamos que lo llevamos. Sí, seguro. Sí, bueno. Sí, dame. Sí que yo te ayudo. Agarramos. Sí, seguro. Permiso. ¿Y durante el tiempo que la tuvo cautiva ¿hizo referencia a algún lugar o precisó sobre algo que te hubiese pensado hacer y que usted haya percibido? No. No, no, nada. Yo no... Yo no vi nada. Yo no escuché nada. ¿Por qué lo pregunté? No, porque a veces suelen dejar alguna referencia algún dato que después nos sirve para la investigación, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Le voy a pedir, por favor, que no se mueva de acá. Acá está custodiada, va a estar protegida. Por favor. Nos vemos. Sí. No, no, está bien, está bien. Mantégueme al tanto, Peralta, por favor. ¿Cómo te sentís? La verdad, preferiría irme a la casita de la tranquera. Están ahí las chicas esperándome. No hace falta que te vayas así, huyendo. Quiero que te sientas cómodo acá. Esta es tu casa. Yo quiero que... que estés acá. Por favor. Me acabo de enterar. ¿Cómo te sentís? No sé. No sé, estoy... estoy asustada. Y sí... Bueno, es lógico, pero es como te dije, no... no te guardes nada. Llorá, desahogá, eso te va a hacer muy bien. Justamente eso le estaba diciendo que no tomes ninguna decisión. Digo, tómate el tiempo para... para todo. ¿Sí? Sí, sí, claro. Claro, eso es muy importante, ¿eh? De verdad. Y se sale, vas a ver. Es difícil, pero se sale adelante. Yo no me tomé el tiempo, no me di el permiso para llorar, todo lo que tendría que haber llorado, porque estaba tan preocupada por recuperar a mi familia, ¿no? Que no... no me di ese espacio. Pero la verdad que es importante que lo hagas. Si yo lo hubiera hecho, bueno, otra hubiera sido la historia, ¿no? No hubiese cometido todas las locuras que cometí. y... pero ya... Es que la verdad todo el tiempo tengo imágenes espantosas y es muy abrumador. No puedo. Mirá, y... si me permitís yo tengo algunas técnicas que te pueden ayudar. ¿Eh? ¿Sí? ¿Nos dejarías a solas, Antonio? Yo algo bueno debo haber hecho en la vida, porque esto para mí es un privilegio. Bueno. Padre... No, perdón, ¿qué? ¿Sí? ¿Se puede canonizar? Ah, este... Hacémoslo. Yo imprimo las tampitas. Ay, qué blasfemo conmigo las cosas que dice. Voy a hablar con Francisco. Me llamó ayer y no le pude contestar porque estaba... ¿Te llamó? Sí, me llamó ayer. Emilia, es el cuarto mensaje que te dejo. Respondeme. Padre, disculpe usted que sabe de todo. ¿Cómo se llaman las personas que uno le da una oportunidad y la vuelven a hacer sonar? ¿Cómo se llaman? Pero pará, vos sabés por qué lo dice. Tengo buenas intenciones. No, no. Pero con las buenas intenciones no alcanza, ¿eh? Vamos, Juan Domingo, vos sabés que te estás mandando alguna macana con esa niña. Perdón, discrepo, ¿eh? Las buenas intenciones son las que valen. Segundo error de la conversación. Segundo error. Gracias, padre. Alguien que me banca en esta casa. Está bien. ¿A dónde vamos ahora? A el correo. A buscar unas encomiendas y vos me tenés que llevar. qué rico. Yo te guardo un pedacito. Difícil era, era difícil. ¿Cuándo? Nos vemos. Chau. Hola. Chau, maldito. No me saluda nadie, creo que le falta. Hola, nene. Hola. Yo te saludo. No, es que vengo, parece que... Yo te saludo. Soy el demonio. Soy la iglesia. Sí, yo es quien soy, el demonio, no me saluda nadie. No, no, sí, claro, hijito, sí, serviste. Ahí tenés un platito. Sí, ahí va. ¿Y qué pasa, Rafa? Este... ¿Eh? Nada. No, yo hace una pregunta. en Santa Elena hay una epidemia de mal de amores, ¿puede ser? Puede ser, pero en este caso no es mal de amores. Él se la pasa todo el día de arriba para abajo con esa Luciana, así que no. No, Luciana, Luciana no tiene nada que ver con esto, no tiene la culpa de nada. La culpa de todo, como siempre, es mía. Soy yo el culpable. ¿Estás acá? Te estuve buscando. ¿Qué pasó con Ana? ¿Puedes explicar? Sentate. ¿Qué? Ana tuvo una recaída. ¿Pero cuándo? Anoche. Estaba en la despensa y uno la encontraba con Rafael. Ana siempre estuvo enamorada de Rafael. Estaban juntos. ¿Y él? ¿Qué le pasa con ella? La quiere, la quiere mucho. Se dio cuenta tarde, pero la quiere mucho. Y ayer estuvieron juntos y ella tuvo una recaída. Entonces no le hace bien estar con él. Antonio, Rafael la cuidó siempre. Además, la cuidó mucho más, que alguno de nosotros. Me había desavisado. Bueno, pero anoche estabas ocupado, ¿o no? Sí. ¿Qué pasó con eso? ¿Apareció Ulises? ¿Y vos cómo estás? Mal. Y Julia está... Está rara. Entiendo que está rara por todo lo que pasó, pero está rara conmigo. verla así tan distante conmigo. No sé. No sé qué pensar, te digo. No sé qué pensar. hola, hola, hola. Buena. ¿Te pusiste romántica hoy? Ay, por favor, Lisandro, tengo de romántica lo que vos de valiente. Mirá lo que te digo. Cuando te des cuenta lo mucho que me necesitas, no vas a tener ánimos para hacerme bromas como esta. ¿Por qué no aflojás un poquito? Es un día de festejo, de celebración. Las cosas están saliendo mucho mejor de lo que lo planeamos, incluso. ¿Y estas son para Antonio? No, para Julie. Yo quiero que ella vea que me preocupo por su salud, que quiero su pronta recuperación. ¿Cómo la viste? Devastada. Ah, pobre. Está mal. Lo culpa a Antonio de todo lo que le está pasando, así que no quiere ni que la toque. Y de mí, imagínate. No, está como con mucha culpa, ¿viste? Las barbaridades que dijo esta mujer de mí. No se lo puede perdonar. Yo fui su salvadora. Entonces ya está. Ya lograste tu cometido, te sacaste a Julia encima. No, igual, ya no me quiero confiar, yo prefiero seguir trabajando. Ya estás planeando algo. Siempre estoy planeando algo, Isandro. ¿Se puede saber de qué se trata? Ulises está al acecho. Así como vino, por Julia va a volver hasta recuperarla, ¿no es cierto? ¿Entonces? Bueno, entonces nada. Nada, de una pavada. La verdad, soborné a algunos oficiales para que liberen la zona. Igual dudo mucho que Ulises se atreva a volver cerca de la casa de la tranquera. Exacto. Por eso le aconsejé a Julia que salga, que se aleje del casco, que vaya a caminar, que esté en contacto con la naturaleza. Tengo entendido que Pedro tiene órdenes de no apartarse de ella ni un minuto. Bueno, Lisandro, ya está, eso me excede. Yo me ocupé de Julia, vos ocupate de Pedro, ¿vale? ¿Vale? Estoy leyendo el expediente que hicieron. bueno. Pero para, para, para. El médico dijo que no te metieras con eso, que miraras para adelante. Sí, eso fue. Es que es muy difícil mirar para adelante si yo no tengo las cosas claras de lo que pasó ese día. Necesito que me ayudes. ¿Te ayudo? ¿En qué? Ok. Necesito que me digas lo que recordás de ese día. Bueno, a ver, lo que recuerdo es, vos te habías peleado con Marcial, estabas furioso con él, pero nunca me dijiste por qué. A mí, a mí no me traicionás. Ya, de humo, sacalo, sacalo. A mí no me traicionás. Yo te mato. Sacalo, caracos. Sacalo. ¿Me podés explicar qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sacalo, ¿qué pasó? Está, está. Una cosa de manos. Yo soy tu hermano, no este tipo. ¿Qué pasó? Te quedan a mí. No pasa nada, ya está. ¿Qué pasó? Dejá, dejá, ya está. No me gusta que me vayan por atrás, que me traicionen. Después apareció Josefina, que te buscaba por toda la casa, te quería decir algo, quería explicarte algo. Nunca dijo qué. ¿Lo vieron Agustín? No, no lo vi porque pasó algo. Sí, sí, necesito hablar con él urgente. Si lo ven, por favor, le pueden avisar que lo estuve buscando. Sí. Bueno, gracias. Decime una cosa, ¿vos sabés qué pasó entre Agustín y Marcial? Sí, parece que hubo un malentendido muy grande, pero yo me voy a encargar de aclarar todo y de solucionarlo. Por favor, avísenle a Agustín. Gracias. Y después, pasó lo que pasó, tuviste horas, no sé, unas horas en estado de coma. Hasta que morí. hay algo más que me olvidé contarte. Antonio, hay algo que tengo para decir y todos lo tienen que saber. y después, te levantaste el cajón y fue todo, imagínate, una conmoción. A nadie ya le importaba nada. Ya. Esto está caliente, habría que esperar un poco, pero yo no aguanto. Te va a hacer mal, eh, cuca. Pero Karen no te sirva. Bueno, sí, quiero, pero dejá que se abría un poquito. Yo lo que, ¿quién va a limpiar el desastre que hicieron en la cocina cuando prepararon la torta? Una broma, una broma. Ay, Pedro. No era necesario que hagan todo esto, de verdad. No, por favor. Pero, ¿qué va a pasar ahora con el patrón? Nada. Nada, con él no va a pasar nada. Ya, yo había decidido terminar, entonces, no, no me pienso acercar. Bueno, pero, te fuiste y estabas enamorada, Julia. Sí, pero yo ahora en este momento no puedo pensar en nada ni en nadie. Perdón. Sí. ¿Cómo la torta? Lo escucho. Quiero que le saques los ojos de encima a Julia. Si ella quiere salir, dejala. ¿Se puede saber por qué? Sí, claro, porque yo te lo pido. Habíamos quedado en darnos una mano si necesitábamos algo o no. Claro que sí. Cuento con eso. Me parece que voy a ir a caminar un poco. Ay, pero vamos con vos. No, 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 voy sola. Voy sola. ¿Sola? Sí, sola. Laura me recomendó que me conecte con la naturaleza. ¿Laura? Sí, cuca Laura. Ella vivió lo mismo que viví yo. Me está ayudando. Pero, ¿vos pensás que es seguro, que está bien que ella salga? ¿No? Creo que sí, Santa Elena está custodiada. No creo que haya ningún inconveniente. Lo único, no te vayas demasiado lejos. No, no, solo voy a caminar un poco. Permiso. Esperar que sea lunes tiene sus beneficios. Con tus tarjetas de crédito macro, aprovecha el cuento si cuotas todos los lunes en tus compras online. Entra en que sea lunes.com y comenzá a disfrutar. ¿Qué ganas de que sea lunes? Conoce vigencias, sitios adheridos y condiciones de la promoción en que sea lunes.com. Macro, tu banco cerca, siempre. DREAN NEXT, desde 11.999 pesos. DREAN NEXT, conéctate para estar desconectada. Voy a quedarme junto cuando yo regrese por ti. Prendamos la cocina, que en cualquier idioma quiere decir hoy cocino yo. Porque la cocina es nuestra. Vení a Garbarino y llévate un horno a Samsung. En 12 cuotas sin interés de 299,92. En Garbarino, pensamos en vos. En este mes del niño, aprovechá los combos 4G con hasta un 70% de descuento y pagalos en 12 cuotas sin interés. Unamos a los hermanos. Hagamos que todo suceda. Personal. ¿Por qué no le invitamos al baile? Así se distrae. Uy, el baile. A cuca. Perdón, perdón, que le se invada a la cocina, pero necesitaba tomar un té y como no vi a nadie, me lo... No, pero no se preocupe, no se preocupe. Yo se lo puedo preparar. No, no, yo lo puedo hacer, no hay problema. Gracias, Elena. Bueno. ¿El limón traigo? Sí. Bueno, voy. ¿Algo para vos? Ah, ya. Disculpe, señor. ¿Yo le puedo hacer una pregunta profesional? ¿Sí me conseguís un limón? Sí, sí. Cuca fue a buscar limón. Decime. Últimamente siento que soy el terapeuta de Santa Elena. Ajá. Porque el señor Agustín está tratando de reconstruir el día que él se disparó y me está haciendo unas preguntas. Ajá. ¿Qué tipo de preguntas? Él quiere saber cuál fue el motivo que lo llevó a dispararse. Ajá. ¿Y vos sabés cuál fue el motivo? Bueno, yo siento que fueron muchas cosas. Algunas tienen que ver conmigo, yo las hablé con él. Pero hay algo como muy puntual que pasó que... que él no lo sabe y yo no sé si a él le haría bien saberlo. Ajá. Y debe ser algo muy grave por lo que decís. Sí. Podés confiar en mí, Elena. Yo te quiero ayudar, pero necesito saber qué es eso que vos sabés para darte una respuesta. Sí. Ese día Agustín se enteró que... que Josefina, su mujer, lo engañaba con Marcial, que es el hermano. Y yo sé que para él fue muy duro porque hacía mucho tiempo que él estaba buscando reencontrarse con su hermano, con Marcial, y habían forjado una relación de confianza y... No sé. Yo no sé si se lo tengo que decir o no. Me parece que en este momento no. Digo, podría ser muy fuerte para él. Me parece que lo mejor es que por ahora esto sea un secreto entre nosotros. Yo le mentí, pero no fue como la otra vez, porque ahora fue para darle los gustos a ella. Bueno, tranquilo, Juan, tranquilo. ¿Y ahora dónde está ella? ¿Te dijo dónde está? No sé, si no me atiende el teléfono. No, no, no. Esperá, 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 para acá. Vamos al coche y lo dejé para allá. No. Dale, vení, vení. Pero no, la gente es para allá. Pero voy a jugar un numerito a la quiniela. Pero vayamos a dejar esto. Peso, peso un montón. ¿Y de qué me sirve a mí saber con quién engaña a Josefina, a su marido? ¿Cómo de qué te sirve, prima? ¿Vos no te querías acercar a Marcial? Bueno, te acabo de pasar una información que si la sabés usar te puede ser de mucha utilidad. Veo que te estás despertando, primo, muy bien. No, 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 nunca me dormí. ¿Qué vas a hacer con Ana? ¿Vas a seguir medicando? No, no, no creo que haga falta. Se asustó, se asustó mucho. Es más, creo que no se va a acercar nunca más a Rafael. ¿Y le vas a perdonar la traición? Sí. Perdonar, sí. Olvidar jamás. Pero tampoco puedo ser tan torpe de no recibirla cuando vuelva a mí. ¿Y qué te hace pensar que lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Así como Rafael va a volver a vos. Yo no le perdonaría una traición. ¿Vos me estás jodiendo? No. A mí me gusta mucho. Y no quiero que me elijas por descarte como lo hace Ana con vos. No, prima, el orgullo es nuestro peor enemigo. Vos lo vas a recibir con los brazos abiertos. Yo necesito que Ana se lo saque de la cabeza y la única manera es que esté distraído. Por favor, no me obligues a seguir dopando a mi novia. No te faltó tiempo a vos. ¿Qué haces? ¿Te volviste loco? Nunca me hubiese imaginado esto. ¿Qué pasa? Pará, pará, pará. Vos quedate en el molde porque te comés otro roscazo. Ay, papelo, nos está mirando todo el mundo. Juan Domingo... Bueno, que nos miren, que nos miren, que sepa que vos sos un infiel. Yo llorando por los rincones y vos acá con tu ex. ¿Pero te podés calmar, Juan Domingo? ¿Qué te pasa? Ni doce horas esperaste. Ni doce horas. Mirá, vos te diste cuenta por el mamarrayo que me cambiaste, ¿no? Te digo la verdad. Te juro, no sé lo que le viste. Mucha mansión, mucho polista, pero es una rata, no te paga nada. ¿No te das cuenta? Esto no te voy a perdonar nunca. Nunca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te arruiné tu escena romántica? ¿Pero qué te pasa si yo no estoy volviendo con Jerónimo? Ah, no. ¿Qué estás haciendo acá? Estoy teniendo la charla que nunca tuve con él cuando lo dejé en altar por vos. ¿Te acordás que lo dejé? ¿Sí? Yo no cometo ni morarlo dos veces. ¿Qué? ¿Me vas a decir que... que entre estos dedos no pasa nada? ¿Sabés que Jerónimo tiene razón? No sé que te vi. ¡Y si te ocurra, seguidme! Te la mandaste otra vez, o sea... Buen día, Irrompible. Buen día, Luciana. ¿Mate? No tomo mate, pero bueno, si es preparado por vos, puede ser. Es verdad. Nos podré meter la pata. Primero con Ana, después con vos. El doctor... Por mí no te hagas ningún problema. Estoy acá, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que somos grandes y si tenías que saldar alguna deuda con Ana, está bien. La saldaste, ya está. No, yo no saldé nada con nadie, no tenía que saldar nada con Ana. ¿Qué? ¿Vas a volver con ella? No, pero me di cuenta que lo mío con Ana nunca va a ser, no es posible. Bueno, por ahí cuando se cierran algunas puertas se abren otras, ¿no? Rafael, chau, hasta luego. Dígame, patrón, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Qué estás haciendo, Rafael? No sé, ayer me dijeron que estabas cerca de Ana o no estás cerca de Luciana, explícame. No, puede estar, puede interpretarse mal, no, yo... No, no, no hace falta que me expliques nada. No, quiero que sepa... Lo único que quiero es que no lastimes a mi hermana. No, yo me alejo de Ana, se lo prometo. Mejor así. Ese miserable me robó los mejores años de mi juventud, Antonio Villalba. El gran Antonio Villalba, Toni. ¡Ay, Dios! ya no tenerte, ya todo terminó, ya todo rompe en mí, se va y me mata, ¿qué quieres? ya no tengo... Antonio, sí quiero, sí quiero, quiero despertarme todas las mañanas con gozo. Quiero sentirte dormir al lado mío todos los días. perdón, perdón, si dije eso fue porque, porque tengo temor y porque tengo temor de que eso nunca pase. Todo eso va a pasar porque yo quiero todo con vos. Pero ahora las cosas cambiaron y ¿sabes qué? Lo que más me divierte. que tengo el tesoro más apreciado de Toni, lo que más quiere en su vida. si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guardes rencor, si todo intento ya es un disparate, ¿qué quieres? ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo... todo regrese por ti. Hola, Pedro. Comisario, ¿cómo le va? ¿Y te podés llamar a Julia, por favor? Sugieron algunos datos de la investigación y quisiera corroborarlo con ella. No está Julia. ¿Cómo que no está? No, me dijo que necesitaba salir a tomar un poco de aire así que se fue a caminar. ¿Y vos la dejaste ir? Sí, pero es que no me imaginé nada, es acá dentro de Santa Elena, Santa Elena está rodeada. No, 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 justo, hoy tengo varias bajas en la custodia, yo estaba tranquilo porque pensé que estaba con vos, que lo estaba cuidando. Será posible, ya será posible. No, 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 por favor, no, por favor, no, 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 tranquila, solo vine a despedirme, solo vine a eso. Tengo toda la policía detrás y quería que supiera lo importante que fuiste para mí, solo eso. Entrégate, Ulises, entrégate, por favor, hacelo. Dije que con ella no, enfermo. Por favor, Antonio, para, 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 Antonio. ¿Qué se siente ser un perdedor, Tony? Me dije, que no me tocarás más. ¡Efermo! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Antonio, por favor! ¡Ya está! ¡Ayúdame ahí! ¡Pone el gancho! ¡Pone el gancho y llévatelo! ¡Ahí está! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date, ya está! ¡Date! ¡Oh, Dios! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Ay, qué alivio Gracias por llamar, patrón Sí, sí, ya le aviso a todos Julia, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, gracias a Dios ¿Y a Ulises lo agarraron? No, no sé, no le pregunté Le voy a avisar al Rafa Sí, anda, anda Ay, bueno, menos mal ¿Usted quiere que le preparo algo para comer? ¿Una picadita le hago? ¿Quiere? Estás preocupada por algo, ¿no? Hay algo que te preocupa A ver Sí Bueno, padre, es algo de Agustín Algo que yo sé Es como un secreto que yo tengo Y él está necesitando que yo se lo diga Y yo se lo podría decir Pero no puedo, ¿no? ¿Pero por qué no se lo puede decir? Porque Gabriel El doctor me dijo que no Que no conviene Que él lo sepa Pero igual adentro mío yo No sé, tengo la necesidad Como el sentimiento De que se lo tengo que decir Y eso que tenés adentro tuyo Se llama conciencia Y generalmente La conciencia de la gente buena No se equivoque Usted me está diciendo Que yo le tengo que decir La verdad a Agustín En este caso no importa Lo que yo te diga Lo importante es que vos lo creas Que tenés que hacerlo Es que yo tengo miedo De que le haga mal ¿Pero por qué? Si la verdad nunca hace mal La verdad alivia ¿Te vas a ir? ¿Qué sentido tiene que me quede acá? Por favor, no te vayas Tenés razón Yo sin vos Pierdo el equilibrio Por favor Te necesito No me dejes Quédate conmigo Ana Yo me puedo quedar Pero como tu terapeuta Después de lo que pasó Con Rafael Vos y yo No podemos seguir Estando juntos Pero te lo pedí Expresamente Sacale los ojos De encima a la maestra Pero es que eso es lo que hice Después apareció Peralta En mi casa Preguntando por ella ¿Qué iba a hacer? Mentir Tan mal no te fue Haciéndolo acá Desde que llegaste a la estancia ¿No? Mire, Lisandro Yo le dije que iba a estar De su lado Y es lo que hago Pero tampoco me voy a exponer ¿Pero vos qué te pensaste? ¿Que esto era joda? Acá hay muchas cosas En juego, che ¿Qué cosas? ¿Por qué tanta importancia En que la maestra Saliera sin protección? ¿No te va a hacer Desaparecer a Julia? Yo lo que voy a hacer Es arreglar este quilombo Que vos armaste No te muevas de acá Tranquilas, tranquilas Pedro no nos vendió Simplemente fue demasiado cobarde Como para mentirle a Peralta Ay, Julia Ay, por favor Qué suerte que estás bien Ay, Dios mío Era como si me pasara a mí Te juro Qué horror Qué horror Ya está, ya está Laura Ya está, está todo bien Ahora, no entiendo ¿Qué hacía sola? ¿Cómo se fue sola A dar vueltas por el parque? Nadie la estaba cuidando Vos me dijiste que este lugar Era seguro para mí Y no lo es Necesito saber qué pasó Hermano querido La medicina Los médicos Todos dicen que no está bueno Que vos Recuerda A mí no me importa Ni la medicina Ni los médicos Ya me han dicho cosas Y acá estoy Perfectamente bien Así que necesito saber Qué pasó ese día Agustín ¿Qué es lo que te pasa Que de repente querés empezar A recordar todo? Me pegué un tiro Necesito reconstruir ese día ¿Qué es lo que querés saber? Por ejemplo ¿Por qué vos y yo peleamos Ese día? Uy, eh Perdón Pensé que no Está bien, Elena Pasá Pasá ¿Por qué peleamos Vos y yo ese día? ¿Está bien? Te lo voy a decir Ese día vos Habías hecho Una muy mala inversión Habíamos perdido Mucho dinero Estabas molesto Yo quise calmarte Y me golpeaste ¿Y vos? ¿Qué era eso Tan importante Que querías decir El día de mi velorio Lo mucho que te amaba Y que estaba decidida A irme con vos Quería que nos entierren juntos Bueno, basta No le mientan más ¿Cómo la viste a Julia? Vulnerable Pero bueno, es lógico La verdad que ella pasó Algo que es tremendo No es nada fácil Me quiero ir ¿Y dónde vas a estar mejor Que acá, Julia? Ya sé que acá las tengo a ustedes Pero es otra cosa Es por corazón Y Elena casi confiesa todo Pero él no lo hizo ¿Sabes por qué? Porque la miré a tiempo Hay algo que me querés decir Y no sé por qué no lo haces Agustín Te voy a amar hasta el último día de mi vida Yo era re chiquita Tenía un año y medio Hace dos años ¿Y este no hay quién es? No, no sé Sacá a Ana Te estaba buscando ¿Te puedes saber Qué haces en la foto con Inés? ¿Ilusiona? O sea, hay algo que pueda hacer Decimelo o lo hago Lo único que tenés que hacer Es recuperar tu relación con Laura Yo ahora voy a usar La idiotez de este hombre A mi favor Y después le voy a llenar el camino Para que pueda terminar Lo que empezó con Julia Para que le dé un broche de oro A la maestrita Cada momentito que tú me tienes Y estás conmigo Yo